¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tu pierna biónica, ¿eh? Tu pierna biónica. ¿Y qué la pasada estrella? Se fracturó... su pierna no sabemos cómo, una fractura así complicada. Y el jueves, creo, la han operado, la han puesto como dos placas, una más grande que otra. Y ahora, pues ya, para el santuario, va a tener que hacer reposo un mes para que no haya problema. Pero vamos, yo la veo muy bien. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir a casita? Sí, claro que me quiero ir a casita. Claro que sí, claro. Claro que sí, claro. Ay, ay. Ay, 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 ay. A ver cómo se mueve. ¿Qué? Estrella. ¿Qué? Estrella, ¿eh? Estrella, ¿eh? Estrella, toma, toma. Estrella. Estrella. Creo que tiene una novia. A ver, es que te damos. Es que te damos. Muy bien, ya lo está apoyando y todo. Qué bonita, ¿veis? ¿Qué vas a casa? ¿Con mamá? ¿Qué vas con mamá? ¿Qué te llamas mal? 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 hearjame